Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a encontrar a este tipo en Twitter, Ardizor, que nos parece bastante interesante. Dice, usando el poder de mi magia para encontrar gemas y narrativas de por 100. Estamos totalmente de acuerdo con él, ¿vale? Nos viene a decir que BlackRock ha entrado en el sector del real world asset y que puede dar señales de ganancia entre 50 y 100 veces lo que inviertas. O sea, que es una puta pasta. Volvamos a decir lo mismo que decimos muchas veces. Estamos olvidando un poquito que si Ethereum, que si Bitcoin, que si van a multiplicar, que si te vas a hacer rico, etcétera, etcétera. Ya no te vas a hacer rico con ellos, ¿vale? Bitcoin, 70.000 dólares, puede llegar a 140.000, sí, por 2. Aquí estamos hablando de 50 o 100 veces. O sea, entre 25 y 50 veces más que lo que nos puede dar Bitcoin y Ethereum. Eso no quiere decir que nos lo dejamos de lado, pero eso quiere decir que ya el tiempo de Bitcoin y Ethereum como pelotazo se pasó y ahora es otra cosa, ¿vale? Entonces nos habla de 15 valores del real world asset, ¿vale? Aquí tenemos en CoinGecko top real world asset coins por capitalización y vamos a ver que lo que nos interesa es, oye, de aquí, ¿qué cojones podemos hacer para sacar pasta? Ahí estamos todos. Entonces habla aquí de unos cuantos. Vale. Vamos a ver esto. Sí, efectivamente. Nos dice, introduciéndonos en el sector, son tokens fungibles y no fungibles que representan activos tradicionales en la cadena de bloques. Es decir, una casa hasta una acción o un bono. Pueden representar activos tangibles como el real estate, inmobiliario, como intangibles como bonos y créditos de carbón. Vale. Vale. La narrativa de los real world asset. Aquí tenemos la tokenización. Pues puede llegar bastante lejos, ¿vale? La erupción, prensa y las cirugías y la madurez, ¿vale? Porque estamos aquí. Se supone que estaríamos por esta zona de aquí, ¿vale? No sé exactamente por dónde. Habla de commodities, de cadenas de bloques, de inmobiliarios, de bonos en el tesoro, de seguros y otras cosas. Que BlackRock ha lanzado su primer fondo de tokenización sobre serio. Vale. Perfecto. Coinbase es en la... Ha sido el elegido como infraestructura de clave, con lo cual nos dice el primer valor a invertir. ¿Coinbase puede ser si verte en Vida, Google o Tesla? Pues sí. Coinbase capitaliza unos 60.000 millones. Objetivo 600.000, objetivo 2 billones. Eso es un... Por 30 o 35, nos vale. ¿Vale? Vale. Este tiene un sector. Aquí habla. Vamos a ver. Pues el primero, $GFI, goldfinch.fi. Haremos más desarrollo de esto, pero de momento hablamos de los 15 proyectos. Es un protocolo descentralizado, protocolo de crédito descentralizado inicialmente en mercados emergentes. ¿Vale? Pues $GFI. ¿Vale? Capitalización de mercado, goldfinch. $144.000. Aquí lo tenemos. $144.000. El máximo circulante, $69.000. Capitalización total, $236.000. Vale. Bueno. Pues aquí está. ¿Vale? Este es uno de ellos. El siguiente es ClearPool Protocol. ClearPool Protocol. Aquí está. ClearPool Protocol. Que tiene el máximo 1.000.000.000. Capitalización 200. ¿Vale? Vamos. Estarán por aquí, ¿no? Callfish. Estará por aquí el ClearPool Protocol. Callfish está. El ClearPool Protocol. Nos lo hemos perdido. Aquí está. 103. ¿Vale? Perfecto. Ondo. También nos vale. Este es el más bestio. ¿Vale? Que nos dice que tiene... Es que, claro, ese es el problema. Vamos a ver. 1.200.000.000. Totalmente diluida. 8.200. Joder. Es que hay muy poco circulante comparado con el tal. Entonces, claro, va a subir, pero cuando empiece a salir, pues caerá. Nexaira o Nexaira. Vale. Total, 200.000.000. Esto está bien. Esto sí que nos gusta. Perfecto. Alias Blocks Nexaira. XT... Dollar Trade, PolyTrade Feed. 167.000.000. Está desbloqueado el 32%. Bueno, haremos luego un vídeo de cada uno de ellos, pero de momento... Credit Coins Foundation, capa 1. Esto tiene 271. En total 500.000.000. Vale. De momento, a ver, esto nos pueden dar un por 10. No le vemos mucho más. DUST, 215.000.000. Este está bien. Vale. Y XS, DeFi Platform, para facilitar el trading de security tokens a través de custodios, licenciados y brokers. Vale. Esto es una plataforma de negociación blockchain. Está bien. 71.000.000. Este puede ser interesante. 78.000.000. No está mal. A ver, nos interesan sobre todo aquellos que el circulante sea prácticamente igual a lo que hay en mercado. O sea, que esté por encima del 60, 70, 80% mejor. Gran base. FII. Mercado descentralizado, que son para sintéticos de contado, activos del mundo real diseñados para proporcionar exposición a los activos del mundo real sin tener el activo subyacente. Que tener activo subyacente es un coñazo, ¿eh? No os engañéis. O sea, activo subyacente... O sea, si tú tienes un cuadro y tienes un Real World Asset que representa el cuadro, al final, el cuadro que esté en Suiza, bien guardado, o que esté en una bóveda de Canadá, yo qué sé, un sitio de estos, bueno, Australia, que no va a ir nadie, que tengas que moverlo, es un rollo macabeo. Y tú tienes los réditos de ese activo. Aquí tenemos otro, este igual, muy poco, 20%, gran base, 38 millones. Pero claro, estos son los que pegan el petadazo, fijaos. El petadazo, pum. Swamp Markets, para inversiones institucionales como bancos y fondos de inversión, también para inversores retail, para negociar y stackear tokens basados en todo caso de activos del mundo real. 41.166. Vale. Check Chiteo Nexus, que ofrece soluciones comprensivas para activos digitales y tokens y utility tokens. Vale, este está perfecto, 100% en mercado. A ver. Pero tienes... Claro, es que estos son todos, claro, llevan tiempo, pero son todos los que están en mercado. Pero fijaos, este ya ha superado los máximos históricos. Duke. 215.197. Llevan tiempo, llevan tiempo, está bien. 6XX. La plataforma, la primera plataforma DeFi para facilitar el trading, la negociación de security tokens a través de custodios licenciados. Vale. 70. Este ya lo hemos visto antes. Este ya lo hemos visto. Swamp. SMT. Este también. Check. 198.197. Entonces aquí está. Aquí me hay más. El Río. Realio Network. Mira, este puede pegar un petardazo porque solo son 11 millones. Está en mercado. 92. 11 millones. Tiene tan poco, pero como hay tan pocos toques, puede pegar el petardazo. De hecho, lo pega. Es que lo pega al final. Bosón. 107.61. Fed Finance. Finance Lab. En Google Launchpad. Mira, este. Pues este nos gusta. Vamos a quedarnos con este. Send Finance. Que está Binance y Google. Vamos a ver si lo encontramos. Pues esto. Send. Aquí lo tenemos. 35. Ya sube un poco. Pero vale. 35. Aquí estaba en 26. Joder, este cabrón. Sí que le tira a millas, sí. Salió lo bestia. Este. Este nos mola. 35. 62. A ver, que aquí aparece. No, es que ha pegado un petardazo. 15 a 27. Joder. Pues este. Nos quedamos con este. intentamos capturarlo entre 0.2 y 0.3 y a ver si te da el petardazo. Es un contrato de Arbitrum. Vale, este nos mola. Es Opul. Opulus. La música. Vale, 96.108. No lleva poco tiempo. Tiene buena pinta. Todos tienen buena pinta. Vale. Te puedes unir al Telegram. Repostearlo esto y ya está. Pues esto es 15. Vale, haremos algún estudio. Si alguno le interesa, alguno en concreto. Pero si no, iremos haciendo estudios de los RiaDual Asset. Ya hemos hecho un vídeo anterior de que los RiaDual Asset son los que van a petarlo. Vale. Nos quedamos con este. Que salió a lo bestia, cayó. Pero este tiene toda la pinta de que vuelve a la zona de 2. Si pasa 2, va a haber 400 millones. Totalmente diluida. De 400 a 4.000, pues puede va perfectamente. Puede pasar esto. Porque esto está de aquí. Siempre quedaos con aquellos que tengan un poquito de historia. Entonces, si está baqueado por Google y está baqueado por Binance, pues seguro que tiene más utilidad que otros que no tienen a nadie detrás. Y está tangible, no es un capital riesgo, sino a un tío tangible que le interesen. Pues esto es el tema. Este tipo es bastante interesante, el colega. Tiene bastantes cosas que molan, que pone. Con lo cual, pues iremos haciendo un seguimiento. Porque, a ver, los tokens que pone, pues oye, merece la pena echarle un vistazo. Nos quedamos con los de baja capitalización y aquellos que están baqueados, o sea, respaldados por gente, por instituciones, ¿vale? Así que nada, Real War Asset, 15 activos del Real War Asset y, de momento, SEM Finance. Comprar, básicamente, donde está ahora. Fijaos esto. Donde está ahora, entre 0.30 y 0.20. Objetivo el 2. Puedes un por 7 fácilmente. Y, oye, mucho más que lo que va a subir Bitcoin y Ethereum en este ciclo. Así que, no os despistéis. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Promoción Bitflex. Regístrate con nosotros y gana hasta 1.000 dólares. Hay un premio a compartir de 1.000 dólares. Si te registras con Bitflex, ¿vale? Tenemos el link. Aquí está la... Te registras en esta página. ¿Vale? Y un premio a compartir de 1.000 dólares. Un pool de premios solo para los primeros 200 elegibles. ¿Qué tienes que hacer? Te registras en el link de referidos. Haces al menos un trade con derivados. Un trade con derivados. Y desbloqueas el premio de 1.000 dólares a compartir entre todos. ¿Vale? Evidentemente, si eres rápido, como se van a registrar poca gente, que ya conocemos este percal, pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos 1.000 dólares que no. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página. Te registras. Muy facilito. Haces un... Al menos un trade con derivados. Y automáticamente ya eres elegible para compartir estos 1.000 dólares de premio. Muy fácil y muy sencillo. Este es el link. Y ya lo tenéis. Esta campaña dura hasta el 31 de marzo. Y empieza hoy. Así que no tiene mucho misterio. ¿Vale? Es decir, tenéis muy pocos días. ¿Vale? Cada usuario, además, recibirá entre 5 y 500 puntos flex. Un abrazo y hasta siempre.